Hola, feliz día para todos y todas. Espero que hayan conectado con su guía interna el día de ayer. Hoy es un día maravilloso porque llega nuevamente el Arcángel Uriel. Este mes es demasiado abundante. Y el Arcángel Uriel te dice, tienes la certeza, tienes la claridad, has conectado tu guía interna, te has asesorado también de seres y maestros de luz y puedes abrirte a la mayor cantidad de posibilidades que tu ser esté dispuesto a observar para que de esa manera también puedas abrir un camino de luz frente a los procesos que deseas trascender y que deseas impulsar. Es muy hermoso porque tienes en este momento un lienzo en el que puedes dibujar absolutamente todo lo que tú deseas. Un lienzo en blanco son infinitas posibilidades de crear una pintura hermosa. Así que, ¿qué es lo que deseas crear? Bendiciones infinitas para todos. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.